en vez de esa tuya pero por que le estas tapando los ojos de la cúpula? este... Brian te llamo el chino Cote no me voy a decir la cúpula mira Zóculo va a este hombre Zóculo dice ala mira Zóculo no recibe mi agua hombre no vamos a tomar rauco ala Zóculo mira Zóculo no puedo creer eso no puedo creer eso como yo voy a tirar mi teléfono que se gaste pues hombre va no le lo enseñe pues va a Brian mira Zóculo porque hijo de Tomazón Vídeo se lo mandan a Zóculo te lo mando? ya no le lo mando te lo mando Zóculo no, no ah no le lo mando miren va a salir los chiles para abajo de una vez tranquilo? mira ya me lo mando esta me voy a revisar ¿Ahora te vas a borrar? No hay hombre Anoche por mi no te estabas muriendo Ay no te vas Te estaba muriendo anoche el ejército ¿Qué tenias? Mira Brian que el chino tirándome el calzón El chino en el cuadro Tirándome el calzón ¿Vos al chino le dices? ¿A qué mañana? Lobito le dices ¡PALAMAR! ¿Vos chino vos? ¿No lo viste después del cuate? Miren dónde le agüita esa es la boquita Doble de Poquitito todo así se queda bien Es malo Como quiera que se muera pueden pegar algo de agua ¿Ah? No espérame Va Si no hay hambre Dale A mi agua se lo voy a borrar Y lo mirar Es un niño fuerte así Para que lo mire y que lo borre Ajá que lo mire primero Porque si no ahí lo va a tener él No te puedes Que se metan en mi whatsapp En mi whatsapp que se metan Y lo borras óculos Miralo y lo borras Miralo y lo borras Ahí va a estar Porque si no lo mire ahorita lo va a estar Ahí lo va a tener Porque yo se lo mandé Porque yo se lo mandé Porque yo se lo mandé vos también pues Por eso lo mandé Porque no tomo mami agua Cállate vos No, yo se lo mandé No, yo se lo mandé Es que el aceite de comer es muy bueno Que da mucho Mira el arranque Vamos a ponerle ya Me querés Me querés Me querés Me querés o ya no me querés Es un poquito, está pidiendo Se me va a reventar la hierba, muchas más Un poquito, ya me dio gracias Te mando el otro video Más tarde que irá a decir ayer Ahí te lo mando ¿Vos a quebrar el teléfono? No, le voy a mandar el teléfono No compraste Le voy a mandar ahorita Es una tanda No se lo vas a mandar No le avisa la tuti Hay que agradecerle al suscriptor que va a dar una carita Esculpe que estoy sentado aquí Pero como yo estaba ahí soplando Pues me mandaron Como ahorita no puede tocar mujer Entonces te van a mandar una sesión de fotos De modelo Ni que fuera modelo Para que le des alimento a la vista Para que le des alimento a la vista Para que le des alimento a la vista Este lo están mandando a Ryan No, bien lindo El otro está para chamarra también Conoce chamarra Es un mensaje Y mira Es un mensaje Es un mensaje Es un mensaje Borrado Le quitaste el que carga a ella No tiré eso No tiré porque no Te estoy tirando el teléfono Si yo no sirve tu teléfono De cari no sirve Te voy a tener el tuyo nuevo Va a tomar una foto a Cucho Y lo cargar de pantalla Cucho Posada bien Posada y para que va a tomar una foto Me da la risa 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 Y te lo dijo en la cara Es un mensaje Voy a dar el gancho para darle vuelta El gancho De nada Ahora está conmigo Remata todo Te quedo grande la llena Ya estoy grabando aquí el teléfono Es que se llama el chile pa Tenemos la que está grabando Es que la va la otra silla Mucha Un palo y menea el chile Agarrá el chile Agarrá el chile Agarrá el chile Agarrá el chile Ponerlo bien Y no sé lo que está haciendo Loa pues Como yo vi que dice Que menean las brasas Estoy diciendo yo Las brasas Agarrá cariño Agarrá Dice que quiere que agarren así Es como se llama Al lobo El zóculo El zóculo El lobo quiere que los agarre así Mira De la marrón de iguana Mira De la marrón de iguana quiero Así ve Por iguana Por atrás Así ve Nada le enseña Solo le hago así Así le hace el huevo Mira pues vos Así le hago La come jambe Oye Sóculo Mira Mira Y no estoy enseñándonos Nada Mira La boca le va a destapar así Sóculo ¿Sóculo? 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 Decidís si vos querés también Que yo te quiebre el tuyo Vaya Entonces ¿Vos me lo compraste? No te lo compré No te lo compré Pero ni vos tampoco me compraste el mío Bien El zóculo te lo compré Ah Vaya Es como dos veces más caro que el mío O tres Vieran levantado la parrilla Vieran tirado por encima de los carbones Niñas No piensan con la cabeza La parrilla hay que lavarla Bajo está botando chiles Pues ya la parrilla hay que lavarla Pásenle cebolla Sí No hay que lavarla No pues no salió el chile todavía Falta el chile Tuti ¿No te gusta el chile? ¿Qué? Dale Dale ¿Vos crees que yo te tengo y me voy a dejar yo? No es a mi nante Vaya Ni vos sos mi madre tampoco ¿Viste? Si me tiraron ¿Vos crees que me voy a dejar yo? ¿Mujer sos vos? ¿Mujer sos vos? ¿Mujer sos yo también? Sí Tenemos esos varios Unas, las dos Mira ¿No escuchan estas ricos? No puedo hablar A ver Ya vas a ver Felicidad porque justo la otra vez llegaba ahí con vos A buscarte Si Ay la risa Mira Y hasta que Zoculo le paró el carro a Kucho que a Kucho que iba a buscar ¿Vos? ¿Vos será? ¿Vos será? ¿Vos será Black? ¿Contá o no? Dice Zoculo que un día te sacó correo y dice que no te alcanzas ni te la parte o la madre con machete Igual ni una vez me alcanzó ¿Pero si llegabas a buscar a Kucho va? A Kucho si Mi huevo fue aquí por mi cola ¿Para ir a ver los cunos? La tutia decía que llegabas a ver Bien Mira se ríe la tutia ¿Para donde va a correr el chino para allá? ¿Por qué correr para allá? ¿Cómo corre? ¿Para? ¿Vos también no hay burla? Me pasó igual que el cuate que corrió para allá y nos cerró ahí ¿Pedieron agua a todos? ¿Pedieron agua a todos? Gracias ¿A mí no? A suscriptores Gracias por mi agua que me regalaran Doña Ana ¿Por qué anda hoy así como pinteada? Porque acaba de comprar mi pantalón ¡Uhhh! Es líquera Es líquera Es líquera ¿No tienes alguna cosa para vaso? No No hay molinillo No hay molinillo No hay molinillo ¿Vas? Hacelo con el cucharón Bueno ¿Empiezan a tirar la carne? Porque ya está No te lavar la parrilla más No te lavar en contra Tocalo chilo Tocalo chilo Sí ¿Los frijoles? Estos ya no los han hecho No ¿Vos Jesús? ¿Tenés estufa? ¿Sólo para juntar fuego? Un plato Solo para abrir los frijoles No sé nada ¿Pero sabes si hay acá? Bien ¿Trestas? ¿Tutti acero frijoles? Por favor ¿Trestas? Por favor ¿Tutti? Pagame pues ¿Tutti acero? ¿Cuánto? Casi cien mil No es cien mil dice No tú dino aquí vamos a comer todo Vaya pues Por favor ¿No le vas a estar mandando a ver por ahí pues? Por favor ¿Tú? 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 ¿Ya se pega? No ¿Bien? Ah la tuti No metes tu talegazo en el culo va a estar bien Qué boquita vos pareces boca de taco Pues sí Que se va la tuti para adentro que mire las fotos Vale ¿Qué quiere? ¿Cómo vamos? Ya es penicazo ya señora Ah penicazo ¿Y la cebolla? ¿Y la cebolla? ¡Tutti! La cebolla La cebolla Llévate eso pues ¿Y en qué sartén lo van a hacer? Nosotros no tenemos Ah va a ser lo que está aquí en el culo que tú vienes llevar Esta cebolla tú sí La más pequeña patoja Es mal Si vos bien me caes ¿Qué es el aceite? Parece gata envenenada Yo también no me sirvo el óculo No te estoy envenenada Tú si no vas a hacer frijoles pues Quítate vos Dale Que se vea A ver la mirada sóculo La mirada Yo se la puedo enseñar también Júrate vos sóculo Sóculo te voy a mandar una foto de otra chavita Pasa pues ahí hay uno ¿Y dónde viene esto papá? Aquí Ana está aquí Es que está lleno para nada por favor sáculo Hola Hola Sáculo dije Hoy Ya te he puesto sáculo Si Ay, ya 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 No, ya 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 no Bueno entonces aquí está Doña Ana Vaya Lavando Levanta la parrilla para hacer la carne. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? No. Ahí podemos. Ah, va. Si. Dale, va. Que te cuente un chiste. Ah. Bueno, entonces... Devuelve la moto, Tuti. Allá está en la cocina. Tienen cocina aparte. Cocina muy bien. ¿Ves tú? A tu tipo nebrado. Dame un chito, puede le dices? Es que, yo le mandé una foto pero de una modelo. Y con eso bastó de que le dieran... Ven en el chile, pues, chicos. ¿Cuánto vas a vivir? 12. con el cuento se jala mira cuate ese chile no está bien